Pregunta 6, responde Demencia, 5 entradas, si acá está, se lo damos en 3, 2, 1, 2 Te dicen que gane sí o sí, eso es compañerismo, ese esfuerzo es lo mismo, cuando entras en el beat, ese es el problema, cuando un equipo depende de ti, pero no es un equipo, esto es individual, es un team, es mi carnal, si yo no gano, el no va a cenar Ahora entiendes que los otros no es igual, ya ves no puede rapear, porque esta calle a dos no pudo batallar, llegamos tarde, de tanto trabajar, te repito, no es de igual igual Acabas de decirle a tu equipo perdedor, no, pero si tardó, al igual que yo, pero como a mi me fue mejor, entonces compré un poco y voy a salir campeón Última, no lo dejes atrás porque te conviene, es que dinero no tiene, pero batallar me entretiene, hoy matos al bebé, directo del nene Ok, 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 pregunta Demencia ahora, pregunta Demencia, se lo damos en 3, 2, 1, kickback A quien prefieres, a Warpaint o a Sr. G Cualquiera de los dos, porque a los dos le gané No me interesa el rival, sabes que te he ganado en tu barrio, loco, y hoy día va a ser igual Dale Ya le ganaste, ya viste lo que va a pasar Claro que sí, porque al futuro puedo viajar Soy Dr. Strange, puedo ir y puedo regresar Y lo que sé es que tú no vas a llegar a la final ¿Qué? ¿Quién viaja más rápido, Strange o el de Lorean? Flash, porque tiene más trayectoria Te estás alzando, porque no tienes contenido, hablando de eso, el flash porque no está prendido Sigue ¿Tienes algún problema con el flash? Claro que sí, loco, porque me da más ¿Sabes por qué? Fracasado, porque estoy acostumbrado a que los reflectores me hayan apuntado ¡Uy, tú más! Uno más ¿Qué quieres que te pregunte? No sé, loco, porque viniste con ese junte Sí, ¿qué quieres que te pregunte? Porque vienes con tu amigo y al final le haces un embuste ¡Sí! Ok, 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 a ratas 6 Cuatro por cuatro, tres entradas Todo libre Cero, da, doce Tres, dos, uno Ey, yo, me parece pobre tu metodología Que vienes así, con esos aires de hombría Hay una cosa que aprendimos hoy día El que viene con la boca llena, se va con las manos vacías Ya, bonito, qué buena Yo voy a matarte, pues el odio te envenena ¿Te sientes grande, nena? Hoy voy a quitarte el desayuno, pa' brindarle la cena Dale la cena, fracasado No se la quitas a alguien que hace ayuno prolongado ¿Qué está pasando, rapea? Soy Saske, gracias al odio, soy el mejor de la aldea Dale, respondámosle a la sorpresa Para ver si soda, su mente se endereza Esto empieza, él hace ayuno Y ellos están pagando promesas Paga la promesa El premio, paga la promesa Pero devuélvele el diezmo ¿Sí? Sí, hasta las nuevas Hoy día ya le quité las diez monedas que te quedan Última Ya te aterriza, todo el tiempo te hace prisa Juro que en esto este ya aterriza Dios hizo el vino Y el vino hizo a Dios Y juro que este vino para yo hacerlo ceniza ¡Tiempo! ¡Tiempo! Juraos, primer finalista A la cuenta de Tres, dos, uno ¡Pasa Shein! ¡Aplauso para Demencia!